Yo soy de ATE, Delegación San Lorenzo, delegada del Hospital Granderos a Caballo y en el día de hoy nos encontramos en el marco de la jornada de levantada de firma por un millón de firmas para apoyando el proyecto de nueva ley previsional que uno de los puntos principales sería el 82% móvil. En este día exclusivamente es una jornada nacional donde nosotros vamos por el millón de firmas que es una iniciativa de los jubilados que están agrupados a nivel nacional y que están presentando este proyecto en el Congreso Nacional. Yo soy Paula Recaño, pertenezco a la agrupación Más, que es de los mandatarios del automotor. También pertenecemos a CTA, igual que ellos, y sí, nos juntamos todos, todos los que es organizaciones, sindicatos, gremios, todo en esta movida por los jubilados porque el día de mañana también seríamos jubilados nosotros. Así que sí, es una jornada nacional, como bien dijo Teresa, por el 82% móvil que es la principal búsqueda que tiene esta ley. Ahí tenemos el número de expediente, no tenemos el número de ley, pero sí el número de expediente que pueden ver cada punto de lo que lleva y queremos invitar a todos los que estén escuchando o viendo que se acerquen hasta acá a apoyarnos, aportando con su firma para que esto salga de una vez, porque el día de mañana también serán jubilados. La otra cosa que yo te quería decir era que en realidad nosotros, si bien somos trabajadores activos, estamos totalmente de acuerdo con esto y estamos en la búsqueda de un camino donde cuando nosotros lleguemos a ser jubilados no tengamos la situación que padecen nuestros jubilados actuales, nuestras propias familiares. Por lo tanto, no es nada raro que estemos los activos en este camino también de lograr las mejoras dentro de lo que es la ley previsional porque indudablemente somos los futuros jubilados. ¿Cómo ha sido hasta ahora la recepción de la gente de San Lorenzina con el tema de la firma? No, sí, muy buenas, aceptan. Como te digo yo, todo el mundo tiene un jubilado familiar, se está a punto de jubilar, así que están todos de acuerdo con el 82% móvil. Sí, la verdad que solo hace una hora que estamos acá y ya hemos llenado bastantes planillas. Siempre está el que te dice no, 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 pero bueno, son los menos.